En esta ocasión, invitamos al Presidente del Consejo Nacional de la Unión Cultural Argentino-Livareza, Dr. Antonio Marona. Distinguidas autoridades, estimados paisanos, muchos de los agradecimientos que yo iba a hacer, ya lo dijo César, pero no está de más repetirlos. Agradecer al Gobierno de la provincia, a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y a la Municipalidad de Rivadavia por toda la colaboración que han prestado para este evento. Agradecer, por supuesto, el esfuerzo y felicitar a la UCAL Filial San Juan, a su Presidente César Marún y su equipo de colaboradores tan eficaz, tan fantástico. En este caso, quiero felicitar especialmente a la nueva filial incorporada, la Filial Catamarca, por la cual pide un aplauso. La Filial Catamarca se une a nuestra gran familia argentino-livanesa. Han escuchado mis compañeros decir muchas veces la palabra familia, pero es lo que más nos impulsa, es lo que más fuerza nos da, es lo que más nos hace fuertes y nos une el amor al libro, nos une ese corazón genicio. Nada más. Muchas gracias.